1, 2, 3 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigas culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona, el mejor delantero de Europa con datos en estos momentos es del Barça y se llama Rafinha, vamos a por ello. Pues bien, Rafinha mejor que Vinicius Junior, con el doblete ante Perú, el Blaugrana confirma que la selección brasileña tiene registros individuales superiores al polémico jugador del Madrid. Rafinha es más decisivo que Vinicius Junior en la selección, las estadísticas así lo ratifican y no es solo una cuestión de momento con el espectacular arranque de curso que está protagonizando el futbolista del Barça, sino de forma sostenible. El delantero gaucho ha brillado esta última madrugada en Brasilia en el Brasil-Perú 4-0 de clasificación para el Mundial 2026. Ha sido el sheriff de la Seleção, el líder nato y ratificado su buena actuación individual firmando un doblete desde el punto de penalti. De hecho, rozó el hat-trick porque un tremendo zurdazo suyo se estampó en el travesaño de la portería de Pedro Gallase. En estos dos tantos, Rafinha alcanza los nueve tantos en 29 internacionalidades en las que también ha dado seis asistencias. Son, por tanto, 15 participaciones de gol en 1970 minutos. Desde que debutó con la Canarinha, desde hace tres años, en la fecha FIFA de octubre, con Tite de seleccionador, la comparación con Vinicius procede. El futbolista del Madrid es internacional desde el 2019 y empezó a jugar con asiduidad a partir del 2021, igual que Rafinha. Suma 35 partidos con Brasil en 2.135 minutos en los que ha marcado cinco veces y ha dado cinco asistencias. Son diez participaciones en gol, cinco menos que el blaugrana. No se trata, pues, de un tema puntual que Rafinha sí que estuviera en esta doble jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y que Vinicius se quedara en Madrid por unas molestias cervicales que han dado pie a todo tipo de especulaciones y que ratifican el nuevo orden que Florentino practica con las elecciones. En este 2024, Rafinha suma tres goles con Brasil, uno de falta ante Colombia en la Copa América y ahora los dos ante Perú y una asistencia en un amistoso en junio contra Estados Unidos 1-1. En este mismo periodo, Vinicius Jr. contabiliza dos, el doblete que le hizo a Paraguay 1-4 en la fase de grupos de la Copa América y una asistencia. No hay argumentos que ratifiquen la candidatura del jugador del Real Madrid al Balón de Oro si se amplía el foco y se incluye el desempeño en las elecciones. De hecho, Vinicius ha fracasado en los dos últimos meses en el intento de liderar a Brasil, coincidiendo con la lesión de cruzados de Neymar. El madridista no da la talla con la selección, se mire por donde se mire. En el actual ciclo mundialista, en que Brasil ha llegado a tener hasta tres selecciones tras el adiós de Tite en Qatar 2022, Vinicius suma solo tres goles en 15 partidos y estuvo más de un año sin ver portería entre el tanto que hace de penalti. En junio del 2023, en un amistoso en el RCDE Estadion ante Guinea 4-1 y los dos contra Paraguay en la Copa América 2024. Si la comparación entre Vinicius Jr. y Rafinha es en aportación ofensiva en clubes, en este inicio de temporada el gaucho también lo supera. Con Hansi Flick, el blaugrana ha incorporado una polivalencia táctica desconocida hasta el momento, lleva seis goles y seis asistencias en 11 partidos. En cambio, Vinicius, que aún no ha marcado en competición oficial, ha hecho cuatro dianas y ha dado siete asistencias en doce encuentros. Un entrenador top de verdad, saca lo mejor de sus jugadores y eso precisamente lo que está haciendo Hansi Flick en nuestro querido Barcelona. Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora en el Barça. Se acaba de confirmar esta brutal noticia para el Tourmalet Coulé. Vamos a por ello. Pues bien, luz verde para Dani Olmo, Robert Lewandowski y Lamine Jamal. Los tres se apuntan al Tourmalet. El Egarense se ejercita este jueves. Después de perderse más de un mes de competición, por una lesión del bíceps femoral, el polaco y el extremo blaugrana se han ejercitado con total normalidad. A las puertas de la primera semana grande, Hansi Flick tiene motivos para estar muy contento. Gabi hace ya bastantes días que se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros y ve la luz tras casi un año fuera de combate. Mientras que Fermín López y Dani Olmo también vuelven a estar a las órdenes del técnico germano. El unubense se incorporó el lunes a los entrenamientos y repitió el martes junto al resto de la plantilla. Como Dani Olmo, el andaluz sufrió una lesión en el bíceps femoral, que en su caso lo ha tenido en el dique seco desde el 31 de agosto. El del campillo vivió un verano muy ajetreado, con Eurocopa y Juegos Olímpicos, y apenas descansó unos días tras lograr el oro en París. Buenas sensaciones. En el caso de Dani Olmo, varios medios culés ya informaron el martes que desde el club trasladaban mucha calma. El atacante tiene un historial algo complicado de lesiones musculares y no se precipitará nada con su regreso. Aún así, las sensaciones que ha ido teniendo han sido bastante buenas y este jueves ha participado junto a sus compañeros en la sesión con total normalidad. La idea es que repita el viernes y también el sábado en la última sesión antes del Barça-Sevilla del próximo domingo en Montjuic. Es clave que el egarense pueda entrar unos minutos de cara a la apuesta a punto para ese turmalet que afrontan el cuadro dirigido por Hansi Flick, Bayern Múnich el miércoles en la Champions League en casa, y el Bernabéu contra el Real Madrid el domingo en el primer clásico con el de Heidelberg al bando. Hasta ese contratiempo muscular, la irrupción de Dani Olmo en el Barça había sido brutal. Tres goles en sus primeros tres partidos oficiales. Su debut en Vallecas fue sencillamente espectacular. Y Hansi Flick lo quiere para sumar a la causa de una semana de Órdago. Por otro lado, en la sesión estaba pendiente ver si Lamin Jamal y Robert Lewandowski entrenaban aparte o con el grupo después de regresar tocados de la ventana internacional. Ambos han saltado al verde del campo de Tito Vilanova junto a sus compañeros con total normalidad. Veremos si Hansi Flick decide finalmente reservar a alguno de ambos para el duelo del domingo frente a los andaluces. Pues bien, como hemos escuchado, Hansi Flick va a contar para el próximo partido que tenemos contra el Sevilla con Dani Olmo, Lamin Jamal, Robert Lewandowski y Fermín López. Y ojo, no se descarta que incluso Gabi puede que juegue algunos minutos contra el equipo andaluz. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!